Mi Soso Colqueña Diga a la gente que habita esta hermosa tierra Un recuerdo yo me llevo de unos ojitos de ensueño Y si por ellos me quedo será cumplido mi sueño Un recuerdo yo me llevo de unos ojitos de ensueño Y si por ellos me quedo será cumplido mi sueño Ya con esta media